Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y servidor Tano del Voz y estamos aquí en una emisión más de Así lo dice Cantina. El día de hoy pues obviamente vamos a platicar acerca del tema de Loret y Broso, de Latinus, de la investigación periodística de Álvaro Delgado. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a saludar a la gente que nos escucha en Radio Tesla en Estados Unidos y en Canadá. También a la gente que nos escucha en Cabina Music Radio en Estados Unidos y en Canadá. En YouTube virtual que nos ve obviamente, la gente que nos ve también en Cubo Amarillo Facebook y bueno, la gente que nos escucha en las diferentes plataformas de podcast, en Spotify, entre otras son como en 10 aproximadamente, donde se distribuye pues el podcast, donde se distribuye obviamente el video. Y bueno, saludos a toda la gente que de una otra forma nos escucha o nos ve. Saludos a todos. Bueno, vamos a comenzar con este tema de Latinus. Bueno, tiene dos lecturas. La lectura de los conservadores obviamente que es la letanía de que manejan ellos, de que AMLO los quiere censurar, cuando sinceramente AMLO no los ha censurado. Pero bueno, ellos se venden así, ellos se venden como que AMLO los quiere censurar y pues les pegó duro, ¿no? Les pegó duro el reportaje de Álvaro Delgado porque obviamente sale quién es el que pone el dinero porque es la producción que ellos manejan. Es una producción, es una producción cara, ¿no? De viajes, de escenarios, de utilería, de staff, ¿no? Toda una producción grande. Obviamente que se ve que le inyectan lana, una buena lana a esa producción que hacen, que no es de tres pesos, ¿no? Pero los que ya habíamos visto Latinus, pues nos habíamos preguntado quién era el que estaba detrás de, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el detalle no es que tengan la plataforma, no es que critiquen al presidente. Loret, ¿cuántos años se aventó en Televisa y nunca hizo periodismo de fondo? Y cuando lo hizo, pues hizo montajes, ¿no? Nunca él hizo señalamientos a Peña porque ya lo habíamos dicho en anteriores podcasts. Loret antes le pagaban por no decir, ahora le pagan por decir. Y nosotros veíamos y hemos visto que, bueno, todo se basa en pegarle a la 4T, al actual gobierno. No la disimulan, ¿sí? No la disimulan que su producto estelar que ofrecen es estarle buscando, rascando para pegarle al gobierno del PEG, al gobierno de AMLO. Ojo, nadie está defendiendo al gobierno de AMLO, nadie está diciendo que no le peguen. Yo creo que ellos tienen su derecho de hacer periodismo a su manera, a como ellos lo entienden y a como ellos lo venden, ¿sí? Honestamente, los reportajes que han sacado, las investigaciones que han hecho, sí, han causado polémica, sí. Han dicho verdades, pero han dicho verdades a medias, ¿sí? Porque los datos que han dado han sido tendenciosos, los datos que han dado han sido para pegar, no dando, no, no dando un datos, es dando el dato duro, pero de una manera tendenciosa, no de una manera completa. Porque todas las investigaciones que hizo, posteriormente se fueron desventidas o aclaradas. ¿Por qué? Porque simplemente Loret no dio los datos correctos o simplemente dio los datos, los manejó de una manera tendenciosa, ¿sí? Ese es el problema. No la disimulan. Entonces, obviamente, Broso tampoco la disimula, ¿no? Un ejemplo, Broso, de ser quien era, pasó a ser ahora, pues ahora sí que un verdadero payaso, ¿no? Un ejemplo, pinche presidente, ya ofender de esa manera, atreverse a, es que el, la lana que le están ofreciendo, sabe ser mucha, ¿no? Para atreverse a tanto, cuando nunca se atrevió con Peña o con Fox, ¿no? O con Calderón, que sí le hacía señalamientos, pero de una manera, este, light, ¿no? Con Peña, sí, le hacía señalamientos también, pero igualmente light, pero aquí sí se fue a lo grande, ¿no? Al ofender ya al presidente de la república. Pero obviamente, pues acá se ve la tendencia, se ve, este, que esa es la consigna, la consigna de Latinos es esa. Para eso fue creado Latinos. Esa es la verdad. Aquí el problema es de que Latinos no se ha querido quitar la máscara, porque Latinos se sigue vendiendo como una plataforma informativa, ¿sí? Donde hacen, simple periodismo, donde hacen periodismo, dicen ellos, y se venden como mártires, porque según ellos, el peje los quiere censurar cuando realmente no los ha censurado. Cuando realmente el peje no ha censurado a nadie, ni vaya, si lo han insultado, lo han, eh, lo han vituperado, lo han denostado, lo han hecho de todo, gente en Twitter, gente en Facebook, y sin embargo, dicen que estamos en una dictadura, y bueno, todo mundo lo ofende, todo mundo le levanta falsos, o todo mundo le señala sus pendejadas, sus errores. Ahora, el problema es de que los que están detrás, pues son políticos, hijos de políticos, incluso se está señalando de dinero público del estado de Michoacán, ¿no? ¿no? De Silvano Aureoles, ¿no? Que es el gobernador de Michoacán. Ahí hay problema. El problema no es que tengan su plataforma, la pueden tener. Un ejemplo, el Reforma, ya sabemos que es un periódico que le pega al peje, el Universal igual, Televisa, entre otros medios. Ya sabe Milenio, que es un medio completamente de derecha, ¿no? Pero ya sabemos, todos ya sabemos qué esperar de ciertos medios. De Latinus, obviamente, ya sabemos qué vamos a esperar, ¿sí? Pero Latinus, este, no la dicen. El problema de Latinus no es lo que digan, porque ellos tienen la libertad de decir lo que ellos quieran. El problema de Latinus es de que se quiera vender como un medio informativo imparcial cuando no lo es. Este es el punto. No eres un medio informativo imparcial. Al contrario. Y es la realidad. Loret y Broso se están comportando como unos verdaderos sicarios mediáticos, ¿sí? Por Roberto Madrazo. Ellos dicen que no, pero resulta que Roberto Madrazo dice que sí, que su hijo está metido y que su yerno también está metido. Obviamente, por ahí también salen otra gente que de una u otra forma ha estado en el gobierno, obviamente en el PAN, ¿sí? Gente que ha estado en el gobierno trabajando para el PRD y, bueno, gente que incluso ha colaborado con el gobernador de Michoacán, ¿sí? Imagínense nada más. Si Latinus fuera completamente un grupo de empresarios, ¿sí? De iniciativa privada, como suele haber, o como muchos sospechábamos que era, ¿no? Pues está bien que tengan su plataforma y que revienten al peje y que lo golpeten todos los días. Está bien y que hagan sus investigaciones y si lo van a sacar los trapitos, pues sáquenselos. Está bien. Pero no te vendas como que te están censurando porque nunca te han censurado. No te vendas como un medio imparcial porque no eres un medio imparcial. Son prácticamente gatilleros a sueldo, ¿sí? El hijo de Gutiérrez Rebollo, el general mexicano que metieron a la cárcel, que es abogado, ya lo dijo, que él quería, es que le acercó a Loret para pedirle una entrevista para hablar acerca del tema de su padre y que Loret lo mandó con una persona allegada de su producción y que le querían cobrar 25 mil dólares por la entrevista, ¿sí? Broso se hizo pendejo. Prácticamente dijo que no, que el tema era muy delicado y que simplemente no le interesaba. Y fue con López Dóriga. López Dóriga le quería cobrar 50 mil dólares. Imagínense nada más si estos cabrones no son unos sicarios mediáticos y todavía se hacen las víctimas. Y todo ese mamotreto y todos esos bots que vemos en Twitter, ¿sí? Que los defienden y comparten constantemente el desplegado que, por cierto, niegan a Madrazo, niegan a todos esta gente que mencionó Álvaro Delgado en su reportaje, lo niegan. Pero no salen a decir cuáles los verdaderos que ponen la lana, los verdaderos mecenas, ¿sí? Ellos hablan que simplemente el gobierno le duele por el periodismo que hacen. Caray, te pagaron con una investigación con la misma moneda y no te gustó. De hecho, el monero hablante sacó un cartón muy interesante acerca de Loret hace meses atrás y Loret, mostrando sus influencias, trató de bajar esa caricatura porque no le pareció que lo estuvieran ridiculizando. O sea, él sí puede censurar. No le gusta perder a Loret. No le gusta que lo toquen. Él sí puede golpetear, pero resulta que se siente intocable porque cuando le viene el revire, pues no le gusta el señorito. En fin, insisto, fuera máscaras. Está bien que tengan su plataforma, está bien. Si se van a dedicar a golpetear al peje, pues está bien. Igual si le siguen sacando trapos como lo de la prima Felipa, pues está bien. Pero una, den los datos correctos, no los den tendenciosos. Y otra, si vas a hacer esa mamada de dar los datos erróneos para engañar pendejos, pues de perdido, di la verdad en el cuestión de que, bueno, quítate la máscara y di. Sí, somos antipeje, somos un medio antipeje y nuestro epicentro, nuestro target, son los conservadores, son la derechiza, que de hecho ese es su target, ¿sí? Y queremos seguirlos manteniendo cautivos. Y punto, ¿sí? Y les vamos a seguir diciendo lo que quieren escuchar. O sea, cosas en contra del peje. ¿Sí? Punto. Se quitan las máscaras y se acabó. Y no pasa nada. Y el que va a consumir, que por cierto, a mí me aparece todos los días para que lo vea, porque ellos pagan publicidad para lograr reproducciones, ¿sí? O sea, con eso les estoy diciendo todo, ¿no? Inserciones pagadas. Entonces, por todos lados se anuncian, ¿no? Quiere decir que le invierten una buena lana, ¿no? A latinos. Para que salgan por todos lados, para que trates de verlos. Y está bien. Y lo va a ver el que lo quiera ver. Pero bueno, ya sabes que ya te dicen, que ya se quitaron la máscara y te dicen, sí, somos una empresa, una plataforma antipeje, ¿no? Está bien, pero que te quieras vender como la plataforma, este, informativa, imparcial. Broso, por favor. Eres una pinche meretriz, Broso. Loret, bueno, de Loret. De Loret nos podemos esperar eso y más, pero de Broso. Broso me bloqueó en Twitter porque discerní con él. De una manera educada yo puse mis puntos, me bloqueó. No, imagínense nada más, perdimos a Broso, ¿no? Ahora sí que era del brosio contra Broso. Increíble. Y con ese comportamiento. Y él dice que hay censura del gobierno. ¿Sí? Y tú haces lo mismo, cabrón, en Twitter. No soportas la crítica. Caray, lo que hace el dinero. Y peor, madrazo te paga, güey. O sea, eres una pinche puta de la información, Broso. En fin. En fin. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el verdadero problema con latinos. No que exista. No que hagan lo que están haciendo. Síganlo haciendo. Pero no sean hipócritas, cabrones. Así de fácil. No sean hipócritas. Muéstrense como lo que son. ¿Sí? Unos pinches sicarios de la información. Tendenciosos. Y lo peor dicen es que nosotros hacemos periodismo. El señor Álvaro Delgado hizo también un reportaje de investigación. Y les rompió el orto. ¿Sí? Y ahora les arde y ya no saben ni cómo. Y utilizaron a bots. Y utilizaron a todo el aparato conservador. Para que los protegiera y los victimizara. Como los están victimizando en las redes. Ahora. Si en verdad hacen periodismo, como dicen. El tema de cabeza de vaca está muy bueno. ¿Por qué no hiciste una investigación? El tema de Andorra, de los dineros de Andorra, está muy bueno. ¿Por qué no hicieron una investigación? ¿Por qué no? Porque su consigna es estarle pegando al poder ejecutivo en turno. ¿Sí? Porque es la contra de los que les están patrocinando. Así de fácil. ¿Te quieres vender como algo que no eres? Simplemente destápate. Total. Ya lo sabíamos. Pero simplemente se confirmó y pues no les gustó. ¿No? Así. Así de fácil. Pues un saludo para toda la gente que nos escucha en Radio Tesla. En Estados Unidos. En Canadá. Un saludo para toda la gente que nos escucha en Cabina Misir Radio. En YouTube. En Facebook. Y en todas las plataformas de podcast donde nos escuchan. Muchas gracias. Y pues bueno. Lored y Broso. Meretrices de la información. Sicarios Mediaticus. Así de fácil. Así de sencillo. Mi nombre es Tano del Bocio. Hasta la próxima. Tín센etta. Tano del Bocio.